Y Tachetv, Canal 4, el canal de la Copa de Oro. Hola, ¿qué tal amigos de Televisa? Se han ustedes bienvenidos, como siempre, a la mejor lucha libre del mundo. Un ambiente de primera. Regresa la emoción grande a este local, Arena Coliseo de Perú 77. Y vamos a llevarles, algo pocas veces visto en la televisión, una ruleta rusa de parejas. Vamos a tener primero una batalla campal. 16 gladiadores en acción. Tranquilo compañeros, cada quien verá para su santo. El orden de eliminación irá formando posteriormente las parejas. O sea, el primero y el segundo eliminado formarán pareja, contra el tercero y el cuarto. El quinto y el sexto, contra el séptimo y el octavo. Y bueno, pues el 15 y 16 ya no se van a eliminar, ellos van a formar una pareja. Todo puede suceder como el hecho de que un técnico y un rudo, en un momento dado, estén formando una sociedad. Esta es la ruleta rusa de parejas. Una lucha de colosos, cuerpo a cuerpo. Aquí no hay mañana. Ganar es la clave. Así es, efectivamente. Los superdotados son los que saldrán avantes en este difícil compromiso aquí en la Arena Coliseo. Y la gente que se ha dado cita, adivina ya la emoción excitante que se va a vivir de esta batalla campal. Y claro, pues el público está nervioso. Todo puede suceder en este local. Vamos a llevarles, amigos, para iniciar, para abrir boca, una lucha del martes pasado en este local de la Arena Coliseo. Bronze, Platiro y Antar, contra América, el Arcángel y el Arcón Negro. Esta es la mejor lucha libre del mundo. ¡Gracias! 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 El diluvio que viene, la comedia más aplaudida, aclamada y recordada, vuelve al Teatro San Rafael con un reparto espectacular. Manolo Fábregas reúne una vez más a la familia mexicana con este maravilloso espectáculo. El diluvio que viene, funciones de martes a domingo y venta de boletos en las taquillas del Teatro y en Insurgente Sur, 2092. No te olvides, te espero. Somos presenta su edición especial dedicada a Cantinflas. El nacimiento del mito. Sus amores en la pantalla. Explicando a Cantinflas. De las cartas a Hollywood, una vida singular. Cantinflas visto por sus amigos. Un personaje más allá de la pantalla. Además, un poster doble. Somos. Edición especial dedicada a Cantinflas. Es de colección. Todos a competir en el onceavo Maratón Internacional de la Ciudad de México. Dieciséis mil competidores se darán cita este 29 de agosto. Ponte tu tenis y corra a inscribirte en las instalaciones deportivas más cercanas. Asegura tu lugar en el velódromo olímpico, alberca olímpica, plan seccional y ciudad deportiva. Habrá atractivos premios. Cierre de inscripciones 30 de julio. La muerte vive en una mansión habitada por siete cadáveres. La curiosidad de un equipo de filmación está por matar todas sus aspiraciones de vida. Te recomendamos, por favor, que no estés solo por ningún motivo cuando veas La Mansión de los Siete Cadáveres. Este domingo a las diez de la noche por Canal 4. Hola, ¿qué tal, amigos de Televisa? Bienvenidos a nuestras transmisiones de la Lucha Libre. En esta ocasión, esta es la función de los martes populares. Desde este tradicional e histórico embudo soliceíno, solista panorámica, estamos dándole la bienvenida a todos los aficionados que nos siguen semana a semana a través de Televisa. Desde luego, pues saludándolos con el gusto de siempre. Vamos a llevarles una lucha a dos de tres caídas entre rudos y técnicos. Este es el halcón negro, parte de esta tripleta entre también América y el arcángel. Y por el lado de los consentidos de la afición, por el lado de los científicos, bueno, pues este es el arcángel de la muerte. Ahí saludando a Ramón Castillo y a Mickey Lee, que son verdaderamente rudos, aunque usted no lo crea. Y decíamos que por el otro lado, la tripleta técnica está Bronze Platino y Antar, ya los hemos visto, son luchadores de gran físico. Aquí está el anuncio oficial. En la esquina ruda, se encuentra la tremenda tercia, integrada por Halcón Negro, el tremendo América. Y como capitán de su mando, la revelación ruda de 1993, el arcángel. En la tira técnica, se encuentra la sensacional tercia, integrada por los metálicos Platino, el sensacional Antar. Y como capitán de su equipo, el ídolo técnico, Bronze. Ahí está el anuncio oficial, y vamos a dar inicio a esta batalla con la crónica, claro, siempre amable, y además muy objetiva de mis compañeros, Ramón Castillo, Mickey Lee. ¿Cómo están? Así es, amigos de Televisa. Estamos llevándoles esta función dominical. Estamos iniciando precisamente con esta lucha de los bartes populares en la Arera Coliseo. Una lucha que promete grandes emociones. Lucha en relevos australianos a 2 de 3 y sin límite de tiempo. Como, como referis, el tigre hispano. Y Samuel Vázquez, Xavi Blue. Bueno, pues los capitanes son el arcángel de la muerte. Por los rubos, y por los técnicos Bronze. Ahí están precisamente, frente a frente. Este es el arcángel. Luchador joven. Este es América. Para ustedes, este rudo. El tigre del arcángel. Se entiende perfectamente con el halcón negro. Y en esta ocasión, complementados por América, pues es una tercia peligrosa. Son luchadores jóvenes, con ansias de triunfo. La toma a la cintura, la toma al cuerpo. El candado aplicado aquí por bronce. Contra el arcángel. Observando muy de cerca a Sammy. Vamos a ver cómo rompe aquí este castigo. Cómo quiebra la llave, como se dice en el argot de la lucha libre. Aquí está. Martillo al brazo. Se giró perfectamente. Y ver ustedes, nada más es salirse del castigo. Salirse de la llave también. Pues es pensar ya en qué castigo aplicar. Y ahí el arcángel ejecutó el martillo. Ahora cambia. Y Bronce ejecuta este candado a la cabeza. Vamos a ver cómo rompe. El arcángel, o qué castigo aplica. Claro ustedes, cambió de brazo aquí Bronce. Un candado a la cabeza. El creador de estos castigos, el extrangulador Luis. Vaya forma de castigar al enemigo. Y da la impresión aquí de que no sucede nada. Pero ese candado a la cabeza es terrible. Dolorosísimo. Ahí está Bronce, el betálico. Observando, Venancio Ventura, hombre. El tigre hispano, Ramón Castillo. Así es mi kilídez para después de este candado. Unos chiquiadores. De hojas de naranjo apenas con... Grasa de coyote para que se liviane y mitigue el dolor. Y aquí está, ese arcángel muy molesto. Persiguiendo a Bronce. Hombres que conocen perfectamente el terreno técnico de la lucha libre. Ahí está castigando la pierna. Ahora es Bronce. Aquí le toca. Y sigue insistiendo. Y el tigre hispano ascendiendo de cerca, paso a paso. Como se va desarrollando esta primer caída. Aquí toma bien las dos piernas. Este que es Bronce. La clava ya manera de saca, castiga. Tiendo presión en la pierna de este que es. El arcángel de la muerte que está aguantando y soportando el castigo. Ahí pidiendo a sus compañeros que ingresen a alivianarlo. Porque, en la verdad, ya no la quiere Conchongo. Y aquí le están poniendo patadón. Aparece por ahí Plata. El hijo del calavera. Los hombres allá del sector Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco. Aquí está Platino. Uno de los hombres que han integrado... ...este nuevo conjunto de los metálicos. Y ahí el alfón negro quiere ingresar. Aquí lo sujeta perfectamente. Este que es Bronce. Y nuevamente sigue castigando aquí la pierna. Y no cede ni un centímetro. Y vea usted qué castigo enorme. Ahí en la rótula. Le están poniendo... ...el castigo. Después de qué manera están sacando aquí... ...el candado volador. Y vuelve nuevamente. Insiste. Aparece ahí América Patadón que le están colocando a Bronce. Rompe el castigo. Atención a eso. Aquí están ya armándose la rebatinga. Sigue ahí insistiendo. Este que es Bronce con el Arcángel de la Muerte. Que la verdad pues... ...ya no la quiere Conchongo. Ahí busca refugio con sus compañeros. Nuevamente le agarran aquí la patrulla. Y ahí están. Insiste Bronce. Como quiere dejarlo lastimado completamente de esta pierna. Y ahí está haciendo presión. Vea usted en el muslo. Incontora nuevamente el Arcángel de la Muerte. Calón y cuenta nueva. Y lo tiene. Donde quiere ese Bronce en el relevo. Aquí está Antar. Y haciendo con más frío. Se entra ese. Y ve usted. Le iba mejor con Bronce. Yo creo que llegó con más furia. Ese Antar. Y Patadón que le está colocando el alcohol negro. Se arma aquí la rebatinga. Vaya manera de castigar a estos técnicos. A este Arcángel de la Muerte. Bello señor. Efectivamente. Hasta el momento. Usted amable amigo que nos ve por Televisa. Pues estará de acuerdo conmigo. Mejor repertorio por parte de Bronce. En el duelo de Bronce y Arcángel. Ahora estamos viendo ahí en la pantalla. América. Y este Antar. Pero ya vimos ahí el temperamento de los rudos. También que comenzamos. Miquilín. Luchando uno contra uno. Y mire usted. Esto. Esto no se vale Miquilín. Bueno pues ahí está resaltando el alcohol. Con negro a su compañero que es América. Castigaba bien la pierna de América. Antar. Parece ser que esa es la estrategia de los científicos. Y ahí está. El azul y el amarillo. De este gladiador que es América. Ahora castiga la pierna también de Antar. Vamos a ver metiendo ahí la pierna. Varela destaca. Hay torsión aquí. Y el castigo es a la rodilla. Y se pone gallito América. Ingresa a Bronce. Trata de rescatar a su compañero. ¿Ve ustedes? Sí. Castigando ahí. La extremidad inferior. Puede ser terrible. Y ahora aparece el alcohol negro. Castigándole la pierna a Antar. La misma táctica de los técnicos. Ahora la están utilizando los rudos. En esta que es la primera caída. Torseón aquí al tobillo. Verán ustedes a este alcohol negro. No suelta ahí el alcohol negro a Antar. Le llama la atención los referis a Bronce. Y bueno pues al fondo aparecen los rudos. Este es el alcohol negro. Lucha pareja disputada hasta el momento. Llevándoles esta primera caída. Carando ahora. Paso hacia el centro del ring. Trata de hacer el relevo. Ahora lo hace el alcohol negro. Con el arcángel de la muerte. Y va a seguir castigando la pierna de Antar. Se gira. Trata de encontrar la esquina. Hada. Una planchita ahí. A la pierna derecha. Ustedes. Muy lastimados ya Antar. En esta primera caída. Vamos a ver aquí el relevo. Seguramente es Platino. Ahí está. Utilizando la misma táctica de los científicos estos rudos. Sí. Seis jóvenes gladiadores. Por ansias de triunfo. Que se suminan. Efectivamente. Este es el arcángel de la muerte. Bueno es un buen luchador desde luego. Ahora el bando rubo superando a los técnicos en cuanto a tonelaje. Porque ciertamente los científicos tienen menor peso. Son luchadores más explicados. Pero vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sin duda alguna. Pues ganarán los científicos. Bueno pues ya más claro no canta ni un gallo. El bello Zúñiga es técnico. Y aquí está este que es el alcohol negro. El que empezó castigando la pierna del arcángel de la muerte fue el bronce. Y después estos rudos se ensañaron con Antar y ahora con Platino. Aquí están sujetando de ahí haciendo presión en la rodilla. Llega América. Lo incorpora en la pierna todavía lastimada de Platino. Proyecciona las cuerdas. Y aquí está. En lo alto y la vuelta de campana lo mantuvieron ahí un buen rocillo. Y ve usted. Aquí esta especie de guillotina. Pero parece que fue un rodillazo roto. Las patadas de canguro que tira el arcángel de la muerte contra la humanidad de bronce. Se molestaron los rudos. Antar ingresa. Los juguetes no están por aquí. ¿De qué manera? Ve usted. Y ahí está. Haciendo presión con esta especie de medio cangrejo. Con tirante al brazo que aplica el arcángel negro contra Antar. Clavando de la rodilla en la espalda. Se están sometiendo. Se está rindiendo a Antar. Ahora es el turno para llevarse con este con su playar colímpico. Que está haciendo precisamente el arcángel de la muerte contra la frente. ¡Vaya manera de llevarse esta primera caída a los nubos, Mickey Lee! Bueno, pues aquí está precisamente América. El arcángel negro y el arcángel de la muerte. Llevándose esta primera caída. Se molestaron los rudos. Empezaron a utilizar las mismas armas de los científicos. Les funcionó la estrategia. Y aquí paseándose como señorones. En esta que es la primera caída. Vamos a ver si se reponen los rudos. Vamos a llevarles el momento culminante de esta primera caída. Vean ustedes. Entre el halcón América. Vaya crotch. Terrible. Y el rodillazo. Ahí está. Al cuello de Platiro. Rápidamente. Al toque de espalda. Estatado de Canguro. Del arcángel contra Bronce. El alco de negro se hacía cargo de Antar. Lo azotaba. Vean ustedes. Palanca al brazo. Medio cangrejo. Se rendía a Antar. Y aquí estaban tomando a Bronce. Vienen carburando los rudos. En la primera caída. Ya vamos ya para lo que será la segunda caída. Vámonos a la etapa intermedia. ¿Cómo ves la situación que se funda? Bueno, pues se perdió una batalla. No la guerra. Todavía faltan dos caídas que seguramente van a subir de tono y van a subir de emoción. Usted, amable amigo, no se despegue de su televisor porque esto amenaza a ponerse sensacional. Ahí está Platino, Antar y Bronce. Arriba del encordado. Y aquí en su pantalla vea usted corriendo los rudos. Incluyéndole ahí a los técnicos. Y ahora vamos a ver el duelo entre América y Platino. Vamos a escuchar a Ramón Castillo. Así es, va usted la habilidad de este Platino. Lo cual se han distinguido los metálicos por la acrobacia, la lucha aérea. Pero aquí le están saliendo con la sujetada. Este que es el arcángel de la muerte. Vea usted la forma de quitarse el castigo. Puñetazo ahí al abdomen. Lo sujeta aquí con la presa de muñeca. Aquí va el puñetazo de América. Codazo que le planta ahí. Y va al juego de cuerdas. Aquí está desde la tercera. Engancha bien América. Y se está llevando. ¿De qué manera? Al arcángel de la muerte. Y al América todavía tiene tiempo. Para hacer ahí un juego de cuerdas. Y lucirse ante el espectador. Y vaya manera. Aquí está. Aparece este que es bronce. También uno de los metálicos. Lo que les decíamos. Hombres hábiles. De gran agilidad. De acrobacia. Aquí provocando la equivocación del alcohol negro. Castigando al arcángel de la muerte. Pasa de largo el golpe de antebrazo. El juego de cuerdas perfectamente. Engañando aquí a los rudos. Los está proyectando. Aquí pasando de lado. Con ese derribe japonés. El giro. Y... Parecía que era una quebradora. Sin embargo, la lucha continúa. Es Platino quien se encarga de América. Y está. Trataba de sacar ahí. Vea usted. El juego de cuerdas de estos hombres. Hábiles en el manejo de la misma. La quebradora que le está poniendo. Giro. Giro. Y después la proyección contra la rodilla. Castigando la columna vertebral. Ahora aquí están las alturas. Vea usted la evolución. Se lo lleva con esa rana invertida. ¡Ah! ¡Qué manera! El salto del tigre para ingresar este bronce al centro del encordado. Y aquí está. Tiendo una evolución. De un salto se engancha. ¿De qué manera este arcángel de la muerte? Hombres que nos han deleitado la pupila con esta habilidad de la lucha libre. Y aquí es Santar. Diciéndole si quiere escamorra. Aquí está yo. Y ya pelado el guajolote. Hay que hacerlo mole, mi kilis. Así es. Segunda caída para los técnicos. Aquí es Santar. Retando al arcobre negro. El tigre hispano decretando ya la victoria. Los científicos en esta caída intermedia. La lucha sin pareja. Una caída por bando. Y lo mejor está por verir. Efectivamente ahí a lo lejos del audio podemos escuchar. Como la gente apoya a los científicos. Esta es la magia de la repetición. Las evoluciones perfectas, magníficas. Esto era lo que tenían que aplicar los técnicos. La habilidad, la inteligencia aplicando adecuadamente. Pues ese quehacer luchístico que ya dominan las evoluciones de bronce. Rindiendo al capitán de los rugos arcángel. Mientras Santar sacaba del encordado. Allá afuera del encordado al halcón negro. Aquí viene ahora sí la hora de la verdad. ¿Por qué lado se va a inclinar la victoria? Pues hasta el momento es difícil adivinarlo. Porque si bien hay que reconocer. Los rudos tienen su oficio. Conocen el quehacer luchístico. Y tienen que emplearse de esta manera. Para llevarse a la lona a estos científicos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque sin duda alguna será muy interesante. Bueno, pues los rudos abajo del cuadrilátero dialogando con el anunciador en turno. El tomador de tiempo. Pidiendo de ahí de favor que alargue un poquito. Pero nada, aquí está el llamado. Para los que será la tercera caída, la definitiva. Vamos a ver quién ingresa por los rudos. Ya está muy puesto. Vean ustedes aquí abajo el halcón negro. Y el que va a aparecer por los rudos es el Arcángel de la Muerte. Al fondo América. El halcón negro. Y dar ustedes a este Arcángel frente a Antar. Todo llevándoles amigos de Televisa esta tercera caída. Lucha de los martes populares en la arena Coliseo. Antar enganchando perfectamente al Arcángel. Lo derriba. Esquiva bien el técnico. Vean ustedes qué evolución. Aquí está llevándose a los dos rudos. Y llega el halcón. Gol se da antebrazo. De los rudos a sus propios compañeros y vocaciones aquí. Momento de dovinio científico. Enganchando y sacando del cuadrilátero al Arcángel. La miraza a volar a Antar. Ahí está. El aplauso del público reunido en este local. Lareda Coliseo. Este es América. Le preguntaban quién era su maestro. Si el diablo Velasco. Rodolfo Ruiz a la manca o Ringo Mendoza. Y dijo que no. Durgo López. A ver si es Jesús primero. Y tal parece que eso es lo que indicara ahí. Cuando lo tomó la cámara. Y sí. Pues aquí está el duelo. Hasta este momento. Los rudos. Demostrando su temperamento. Que los traiciona de repente. Dejan la lucha técnica a un lado. Para aplicarse con su fórmula fatal De dos contra uno, tres contra uno Sin embargo, hasta el momento Antar, Bronce y Platino han sacado la mejor parte Ahí tal parece que quisieran irse a la lucha técnica Pero vea usted, amable aficionado Esto no se vale, ahí ya parecía que entraba América Y ya tomaron ahí de la máscara y lo proyectan a Antar Bueno, pues vamos a ver con qué ritmo continúa esta lucha de la Montefi Así es, en efecto, bueno, aquí le están poniendo golpes de antebrazo A ese que es Antar, proyección ahí A la esquina de la Puz, donde lo espera la patita casi nada De ese que es América Estampándola y dejándola marcada ahí en el pecho de Antar Ahora entre los dos, Alcón Negro y América proyectan a Antar Y vaya manera de castigar a este técnico Sentón que le pone a manera de plancha El Alcón Negro que fue proyectado por su compañero América Ahora están los tres rudos, Arcángel de la Muerte América, Alcón Negro, proyección de ese que es Bronce, patadas voladoras bien acomodadas a la altura del pecho De bronce y aparece Platino Los rudos dominando esta que es la tercera caída Y Platino midiendo bien el terrenito Inmediatamente le salen ahí en la madrugada El Arcángel de la Muerte y América Proyección contra la esquina Y ahora la plancha con golpe de antebrazo que aplica América Contra Platino, ahí Antar lo cala salvándolo Poniéndolo en el refugio Y es Antar quien le va a salir al quite A esto que es el bando de los técnicos Por ahí vimos a Bronce ya incorporándose Aquí está el Alcón Negro Antar pidiendo a los rudos que salgan del encordado Sammy y el Tigre Hispano siguiendo de cerca todas las acciones Este es Alcón Negro Puñetazo, este es Bronce Y aquí está la patada que mete el Arcángel de la Muerte Contra Antar derribándolo y poniéndolo de rodillas Ante el Alcón Negro Aquí está levantando el brazo en señal de superioridad A ver qué es lo que sucede Lo proyecta aquí del brazo hacia las cuerdas Y golpe que le está colocando a la altura del cuello Castigando al técnico Siguen dominando los rudos Lo incorpora el Alcón Negro Proyección nuevamente a las cuerdas Y aquí está, esquiva perfectamente a Antar Y ahora es el que castiga Vaya, de qué manera Y aquí está la reacción técnica Se arma ya la rebatinga Pone los pies en polvorosa América Y también el Arcángel de la Muerte El único que se queda en el centro del encordado Es este, el Alcón Negro El candado volador Acorda perfectamente el rodillazo que falla Aquí el Arcángel Y se está lastimando la rótula Acá aparece inmediatamente este que es América Bien, esquivando perfectamente bronce Unos cuantos palmetazos para tranquilizar Las ansias de novillero de América Lo proyecta hacia las cuerdas del fuego Que hace perfectamente este bronce Y aquí está Apagando el fogón con este puñetazo El plexo polar Y aquí está Vea usted la plancha De este que es platino Y falla Provocando la equivocación de América Todavía ahí los hace Un ole torito con mole Y aquí está la plancha de Antar Contra estos dos rubos Falla nuevamente el Arcángel de la Muerte Y aquí está el vuelo enorme Qué plancha de este que es bronce Los técnicos dominando Estos momentos de la tercera caída Que parece que es el final Pero en cualquier momento puede dar la voltereta Esto es que sí que Vea usted aquí la habilidad de estos técnicos Provocando nuevamente la equivocación Y aquí está la estrella Y vientos y bacanados Ahí está la estrella bien aplicada A ver si se adorna Antar Aquí perfectamente Le andaba fallando Y un poquitín la rana Pero lo logra Y aquí está la huracarrana Y conejos se están llevando La tercera caída Y así de esta manera Ganan la lucha entera Los técnicos Así es efectivamente Con la estrella En el centro del cuadrilátero La huracarrana Era el centro ahí de la estrella Bien ejecutada por el científico Triunfo técnico Bien logrado Y vamos a llevarles Amigos La pasca de la repetición Ver ustedes Aquí estaba bronce Y platino Coordinando perfectamente Vería la falla ruda Esta es la estrella En el centro del ring Ingresaba Antar Allá al fondo También el arcángel De la muerte Verán ustedes Antar le lanza Aquí está La huracarrana Hace el giro Perfectamente Poniéndole la firma Aquí Antar Eliminando además Al capitán De los rubos El arcángel De la muerte De esta manera Culbira Esta batalla En relevos australianos En función de martes Aquí en la arena coliseo Vamos a hacer una pausa Y después tendremos La función de viernes En este local La arena coliseo Sigue la diversión Con dos marineros De agua dulce Más de 60 minutos Pleno de brisa En un video A todo color Con dos personajes Inolvidables Adquiéralo hoy mismo Y reciba una camiseta gratis Pídalo a 627-7777 Este es otro hermoso río En el que me ve Al 91-800-00900 Aceptamos tarjetas de crédito ¿Qué pasó, raza? Como allá en el norte No nos han dado Rodeos Los he reunido Nomás para decirles Que la señora presidenta Es una obra Que ha hecho reír A todo México Que no les cuenten No cualquiera Un año y medio de éxito En el teatro andamos Bueno, pues eso quise decir, hombre Allá las espero Cerca del mar En la montaña En las más bellas ciudades En la selva Lejos de todo Y cerca de ti Las villas juveniles Te esperan Para vacacionar Con tu estilo Y al alcance De tu bolsillo Villas juveniles Para pasártela A luz La Comisión Nacional Del Deporte Apoya el esfuerzo De los jóvenes Beto apenas tenía Tres meses Murió por deshidratación Si tu hijo Tiene diarrea Sigue dándole de comer La comida Lo ayudará A aliviarse Más pronto Dale muchos líquidos Y ofrécele Vida fuera oral Después de cada evacuación Llévalo a consulta Si en tres días Lo mejora O antes Si lo notas Más enfermo La mejor solución Con vida, sueño y comida Salvará su vida Si estemos La lucha libre Imagínense ustedes Es un motín a bordo Es un zaparrancho Es un sálvese El que pueda Die seis hombres Arriba del ring La fiera Gran Marcus El último dragón El negro Casas Guerrero de la muerte Gladiador Américo Roca Ringo Mendoza La bestia salvaje Oro Tornado Negro Dandy Corazón de León Mano Negra Doctor Barner Cachorro Mendoza Miguelito Linares Esto va a ser increíble Dentro del cuadrilátero Todos los integrantes De esta ruleta rusa De la cual Se irán eliminando Y el uno y el dos Harán pareja Contra el tres Y el cuatro Cinco y seis Contra siete Y ocho Y así sucesivamente De la cual se derivarán Cuatro luchas A dos caídas de tres En relevos Sencillos Dicho lo siguiente En esta batalla Campal De la rureta rusa Participan Primeramente Negro ¡Gracias! ¡Los hijos mariados! ¡Festas al Padre! ¡Tortados negros! ¡Doctor Padre y manos llenas! ¿Cuándo los técnicos toman parte Arturo Jalco, la tierra? ¡Último! ¡Dragón! ¡Américo! ¡Rosa! ¡Rico! ¡Mentosa! ¡El metálico! ¡Aro! ¡El Santín! ¡Corazón de León! ¡Y Cachorro! ¡Mentosa! ¡Rosa! ¡No! 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 Lo lleva para usted a través de esas transmisiones, Díaz! ¡Buenos! Ustedes vamos a ver, Ringo Mendoza también se rinde. Fuera Ringo, eliminado de esta confrontación. El Metálico Oro también queda fuera ya. Efectivamente, el excampeón de peso medio lo perdió hace unos días. Antemano negra, ya es eliminado ahí el Metálico Oro y así también la fiera. Y aquel que le cortara en el cierre de temporada una semana antes, precisamente la cabellera a sangre chicana también es eliminado. En este momento, Américo Roca, tal parece que también lo están eliminando. Y veo usted esta evolución en contra de Gran Marcos. Ahí, inclusive, Negro Casas lo guardó por vuelta de campana. Y el castigo ahora, sensacional en este lance. Le están sacando ahora la rendición a Gran Marcos. Pero ahora todos contra todos, cuidado con Tyron Drago. Ahí lo ven ustedes utilizando esas piernas, pero veo usted la maestría de Negro Casas que sale trompicado y no prospera ese castigo. ¡Ah, esa deslucadora terrible, mi feliz! Así es, efectivamente, está fuera ya eliminado Corazón de León, eliminado también el último dragón. Y bueno, pues, lo que son las cosas, el 15 y el 16 van a formar pareja. No puede ser el Dandy y el Negro Casas van a formar sociedad en este torneo, en esta ruleta rusa. 15 y 16 forman pareja. Así que los grandes rivales ahora tendrán que formar esta sociedad en este local de la Arena Coliseo que se suñiga. Y efectivamente, ahí parece que no están muy de acuerdo. Veo usted las expresiones de Negro Casas y ahora algo ahí alega el Dandy. Parece que no quieren hacer pareja. Definitivamente es un poco difícil estar, pues, verdaderamente como amigos, como compañeros, ya que por parte del Negro Casas, pues, es un rudazo de primera categoría. Y por otro lado, pues, Dandy es uno de los grandes técnicos. Hoy por hoy, a través de los años, un luchador que ha mostrado grandes, grandes aptitudes para, pues, la maestría mostrada en el cuadrilátero. Y verdaderamente estamos viendo que no quieren miquilí. Ahí el Dandy, el Lega y el Negro Casas también no quieren hacer pareja. Bueno, pues, así es. Efectivamente son dos hombres que tienen una honda rivalidad. Dos heredigos sobre el cuadrilátero. Pero, pues, de la suerte aquí, entre comillas, el orden de liberación los ha dejado como finalistas en esta batalla campal. Así que tendrán que formar pareja, tendrán que formar sociedad. Es lo que están reclamando el Negro Casas y el Dandy aquí al comisionado en turno. El legendario Ray Mendoza, el gran jefe de Dos Chuecos. Ahí está precisamente Ray Mendoza. Y bueno, pues, no les queda otra. Una pareja increíble. Esta sí es una pareja increíble. La de El Dandy, la de Roberto Gutiérrez Frías y el Negro Casas. Y bueno, pues, como profesionales que son, deben darse la mano y trabajar en equipo porque los espera todavía un torneo muy difícil. Muy disfrutado. Se formaron estupendas parejas en este torneo, en esta ruleta rusa que les estamos llevando aquí en la arena Coliseo. Claro, a través de Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Lo que están a punto de ver son casos verídicos. Esto es algo que solo Omnifrition puede hacer posible. Con una gran línea de productos nutricionales naturales para el cuidado y conservación de la salud. ¿Nos vemos? Este negocio lo he podido hacer desde mi casa, compartiendo con todas las amigas y la gente que conozco. Y esto ha significado un cambio radical en mi vida, desde superación personal, una salud increíble y sobre todo una seguridad económica. He podido pagar mi casa y realizar todos esos sueños que siempre quise tener a través de Omnifrition. Estoy sumamente agradecida con Omnifrition. Lo de él, Omnifrition tiene ventajas de las que todo mundo habla, experiencias reales que usted o usted también pueden disfrutar. Porque Omnifrition tiene todo lo que usted necesita y más. Yo sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque yo también uso productos Omnifrition. Nosotros no le vamos a resolver todos sus problemas, pero sí le prometemos dos horas de felicidad y una vida entera para recordarnos. Las dos camellas, con Susana Alexander y Angélica Aragón. Leonardo Daniel, Rolando de Castro, Roberto D'Amico, Serrana, César Valcázar, Antonio Rangel y Esteban Soberanes. Las dos camellas, una comedia con clase, en el Teatro San Jerónimo. Buenas noticias. Los programas de actualización para el maestro ya son permanentes. A partir de ahora, los maestros podrán prepararse más y mejor por el bien de nuestros hijos. Con su desempeño, elevarán su nivel de vida y la calidad de la educación. Un punto más del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se cumple puntualmente. De acuerdo. La lucha libre son épocas, personajes, circunstancias, leyendas. ¿Sangre que se quema con las venas o sueños que se queman en los sueños? La primitiva fuerza de la vida es justamente la lucha libre y la mexicana es, por ahora, la mejor del mundo. La función de esta noche, revueltos, limpios y rudos, Miguelito Linares, es una locura, pero una locura que vale la pena. Así es, efectivamente. Bueno, pues hay que recordar que los primeros eliminados fueron el guerrero de la muerte y la bestia salvaje. Así que, pues, forman pareja para enfrentarse a Maro Negra y al hijo del gladiador. Tercero y cuarto, eliminados. Aquí está el anuncio oficial. Estos fueron los cuatro luchadores primeramente eliminados. Por tal motivo, lucharán... A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en esta esquina, guerreros... De la muerte... De la muerte... Y a su lado... ¡Prescia... ¡Salfante! Él es de la fuerza... ¡El hijo... ¡Del gladiador! Acompañado del campeón mundial de peso medio de la NWA, Mano Negra El mercurio va a explotar en breves instantes El mercurio explotará por la temperatura que dan los luchadores arriba del ring Es una mezcla incontenible Pues es un brebaje, que es mejor no tomar, Miguelito Linares Quema las entrañas, pero vamos a quemarlas porque esto va a ser realmente sensacional Limpios contra rudos en ocasiones En otras ocasiones, rudos y limpios contra rudos o rudos Vaya hasta saber lo que va a suceder en este encambre de luchadores Lo mejor del mundo, Miguelito Linares Así es, Ebequia Ventadíos de Televisa Bueno, pues aquí están en este duelo Esta será una lucha a dos de tres caídas sin límite de tiempo Es una batalla además de rudos contra rudos Aquí están formando pareja la bestia salvaje y el guerrero de la muerte Frente al bonarco universal medio de la NWA A mano negra y el hijo del gladiador Duelo de rudos y lo que son las cosas Empieza la batalla de una manera limpia De una manera técnica, cruceta Ya ustedes, castigo también a la cabeza Una especie de candado Trata de romper ahí el castigo De ayudar a su compañero, el guerrero de la muerte Y empieza ya la rudeza a hacer esta batalla Bueno, pues una ruleta rusa de parejas Muy interesante Esta es la primera lucha derivada de esa batalla campal El primer eliminado Ustedes recordarán el guerrero de la muerte Después fue la bestia salvaje Y ahí están formando pareja El tercer eliminado fue mano negra Y el cuarto el hijo del gladiador Y vamos a tener cosas en verdad interesantes Amigos en este torneo En esta ruleta rusa Como el hecho de que Ringo y la fiera Estarán enfrentándose a Torrado y Wagner O bien el cachorro y Marcus Cosas increíbles Un ruido y un limpio Frente a oro y roca Y lo que ya les comentábamos Negro, Casas y el dandy formando pareja Frente a Corazón de León Y el último dragón En esa lucha Únicamente un rudo que es El Negro, Casas Pero aquí estamos amigos En esta primera caída Es a dos de tres Sin límite de tiempo Y es una guerra de temperamentos Amables amigos de Televisa Y verdaderamente En esta primera gran lucha A ganar dos de tres caídas Va a ser sensacional Si usted está frente a su televisor No se atreva a despegarse Aquí el duelo Mientras un compás de espera Están haciendo ahí los rubos Para ponerse de acuerdo El duelo es entre Mano Negra Un luchador de gran experiencia De mucha lona recorrida Y de muchísimos Y muy bajo en sus recursos Por el otro lado El Guerrero de la Muerte Joven Pero es un muchacho Un luchador Con mucho ímpetu Y que también conoce Las reglas De la lucha libre Y bueno pues Como que se empieza a formar También esa rivalidad Entre Mano Negra Y este Guerrero de la Muerte A pesar de ser rudos A pesar de ser compañeros Del mismo bando Ahora que les ha tocado Enfrentarse Vean ustedes el duelo Aparece la bestia salvaje A ayudar ahí al Guerrero de la Muerte Empiezan ya las rudezas Ahí están tomando Mano Negra Lo sacan del cuadrilátero Aparece el hijo del gladiador Vean ustedes al Guerrero de la Muerte El impacto tremendo El rodillazo Apoyándose perfectamente En este duelo Vean ustedes La bestia salvaje Y el Guerrero de la Muerte Quieren llegar Más adelante Quieren triunfar En esta ruleta rusa Demostrar que esta pareja Que se ha formado al azar Pues puede funcionar Más adelante Cuando parece que la acción Al hijo del gladiador Sin embargo lo toman ahí Entre el Guerrero de la Muerte Y la bestia salvaje Los que emplearon primero La rudeza Fueron El Guerrero de la Muerte Y la bestia salvaje ¿Qué les parece todo esto, Vago? No, pues es algo increíble Es un coctel Realmente demoníaco Nunca pensaron luchar Rudos contra rudos Generalmente son rudos Contra técnicos Pero el destino Así lo quiso Así lo quiso el destino Compañero Zúñiga Así es, Vago Y vemos como Se está desarrollando Esta reyerta Verdaderamente es una Lucha seca Es una lucha donde Pues que La ley de la selva Impera El más fuerte Ahí vemos La fórmula fatal Dos contra uno Aplicándole el castigo fuerte Ahí a mano negra Entre estos dos jóvenes La bestia salvaje Y también el Guerrero de la Muerte Desde luego Las mejores cartas De la empresa mexicana De lucha libre A través de Televisa Muchísimas Vean ustedes Aquí están Aplicándole Un medio cangrejo Palanca al brazo A varo negra Ahora Se van contra el hijo Del gladiador Y bueno Pues está listo ahí Las patadas La desducadora Lo dejan a modo Para eliminarlo Prácticamente ya En esta primera caída El colazo Espaldas planas Y ahí está La primera caída Para la bestia salvaje Y para el Guerrero de la Muerte El Ibirados Ya a mano negra Y el hijo del gladiador En esta etapa inicial Mostrando ahí El acoplamiento La rudeza Estos hombres Que son la bestia Y el Guerrero de la Muerte Sí, así es Lo podemos apreciar A través De estas magníficas Postales Que nos están enviando El cuerpo técnico De Televisa Y verdaderamente Ahí están esperando Ahora Estos dos jóvenes Luchadores El Guerrero de la Muerte Y la bestia salvaje La siguiente Si la ganan Seguirán adelante Si la pierden Todavía tendremos Que esperar Una tercera caída Para saber Quienes serán Los que terminen Avante En esta sensacional Reyerta Vamos a un corte Esta es la mejor Lucha libre del mundo Asiste este domingo Al Estadio Azteca Y apoya nuestra selección Que va por otra victoria Dentro de la Copa de Oro A las once de la mañana Inicia el encuentro Costa Rica contra Martinica Y a la una de la tarde México contra Canadá Nuestra selección Y la afición campeona Perfilándose rumbo al Mundial La Copa de Oro Este domingo En el Estadio Azteca Allá nos vemos Ay México Instituto Federal Ahí va a estar El gran circo de Capulina Y gracias Doy muchas gracias Porque ya cumplo Mis 50 años de artista Y lo voy a festejar En el circo de Capulina Niños Vayan a festejarlo Conmigo En el estacionamiento De los ferrocarriles De Buena Vista Ahí nos vemos Hola Que gusto Poder reunirnos otra vez Ahora para disfrutar Un video especial Un video salpicado De imágenes En mis más recientes Conciertos En Las Vegas Su villa Perú Argentina Un video romántico Un video divertido Un video para ti En que Nos conocí Diviértete y disfruta Cancún Cihuatanejo Chiapas Michoacán Guadalajara O las mejores Cidades coloniales Los circuitos Turísticos Culturales De la Comisión Nacional del Deporte Ponen a tu alcance Todos estos lugares No lo pienses más Reserva en la glorieta De Metro Insurgentes Local C11 La Comisión Nacional del Deporte Apoya tu esfuerzo Estos hombres Estos hombres llevan en las venas Una Fórmula 2 De adrenalina De alto octanaje Rebasa tu instinto De conservación Al disfrutar El vértigo De la velocidad Fórmula 2 Desde Saltillo Despeja la fórmula Este domingo A las 3 De la tarde Por Canal 4 Y la gente Está gozando Como nunca Aquí tenemos La violencia De Neptuno Que recogen Un puño Las riendas De los caballos Marinos Miguelito Linares Bueno pues Aquí está Mano Negra Precisamente En problemas En esta segunda caída Es el monarco universal Medio de la NWA Y eso lo aprovechan Perfectamente La bestia salvaje Y el guerrero de la muerte Para humillarlo No importa Que sea del bando rudo Vean ustedes El hijo del gladiador También muy lastimado A rebar contra la corriente En esta segunda caída Parece que reacciona Como da por ahí Algunos impactos Pero llega la bestia salvaje Y rompe el encanto Continúa el dominio Pleno De la bestia salvaje Y del guerrero de la muerte En esta segunda caída Duelo de rudos Contra rudos Un crotch Ahí está De cara a las lámparas El hijo del gladiador Maro Negra Abajo del cuadrilátero Tratando de reponerse En esta segunda caída El tope de la bestia Contra el gladiador Lo saca del rin Aparece el enguantado El hijo de Chuchu García Y hay que tomar en cuenta También que Mano Negra Es uno de los luchadores De mayor experiencia Y hace muy buena pareja Con el hijo del gladiador Aun cuando La bestia salvaje Y el guerrero de la muerte Han hecho una excelente pareja También podemos esperar Una reacción Muy muy impactante Y de repente Puede surgir esto Miqui Lu Vean ustedes Aquí está tomando El guerrero de la muerte Amaro Negra Y bueno que no se da cuenta La bestia salvaje Palanca de Marcos No es Mano Negra Es su propio compañero Opa Palanca de Marcos Contra Su propio compañero Contra el guerrero de la muerte Equivocación aquí De la bestia salvaje Cuidado Este error puede costar caro A la bestia salvaje Y al guerrero Vean ustedes Golpe de antebrazo Contra el guerrero Están accionando ya El hijo del gladiador Lo azota de esta manera Haciendo gala ahí De su fuerza El gladiador Tomando del cabello A la bestia salvaje Y bueno pues Viene la equivocación De Marcos Y la verdad Sacando del rinco En esas patadas voladoras Al hijo del gladiador Aquí está la bestia Una rana invertida Contra Marcos La bestia Cambia el giro Mano Negra Espaldas planas Contra la bestia Eliminado ya la bestia salvaje Aquí está el gladiador Una vuelta de campana La pasada en todo lo alto Y aquí está Preparando ya el camino Azotando de esta manera Espaldas planas Eliminado el guerrero De la muerte Y Maro Negra Y el hijo del gladiador Están emparejando La contienda Una caída Por bando Marques Si en esta lucha Hay todavía Más crueldad Que en un campo De concentración Yo diría Con las crujías Del medievo Vaya que están Nos decontuvo Habíamos pensado Que rudos Contra rudos Pues pactarían En cierta forma Miguelito Linares Pero están Terriblemente rudos Como usted puede apreciar Vea que repeticiones Increíbles Y ahí está la rana Nada Que grandes son Los luchadores mexicanos Mire usted Que continuidad Que espectáculo Y que maravilla De función Realmente increíble Nunca habíamos visto Esto Miguelito Linares Bueno pues Es la famosa Ruleta rusa Que les estamos llevando A través de Telerifa Efectivamente La parte final De esta caída Le escribió ahí La equivocación De la bestia salvaje Cuando se equivocó Al castigar A su propio compañero Posteriormente Aprovechando esta oportunidad Y esta confusión Este es el guerrero de la muerte Al que castigaron Equivocadamente Y mano negra Aprovechó ese momento De confusión Y fue cuando Puso espaldas planas A la bestia salvaje Y después El hijo del gladiador Hizo lo propio Poniendo el sello De la casa Contra el guerrero de la muerte Y aquí Comienza de nuevo Todavía Nada para nadie Aquí estamos En esta tercera caída La definitiva En esta primera lucha Derivada De la batalla Campal Baro negra Atizándole fuerte Ahí a la bestia salvaje Lo proyecta Hacia las cuerdas La doble patada Del gladiador Y baro negra Contra la bestia Se queja de Faul ¿Qué te parece eso Jesús Uñiga? De ninguna manera Esto es plan con maña Como dicen por ahí La patada O el impacto Fue directamente Al abdomen Con una proyección Muy parecida a esta Y ahí viene otra vez Ahí no hubo Faul De ninguna manera Bueno pues Aquí están sacando Ya del cuadrilátero A la bestia salvaje Aparece el guerrero De la muerte Y bueno pues Está solo ahí Ante mano negra Y el hijo Del gladiador Ahora se está mostrando La coordinación La experiencia Sobre todo De mano negra Mucha clase En mano negra Y el hijo del gladiador En esta lucha De rudos Contra rudos Vamos a ver Si se rinde aquí El guerrero de la muerte Hay torsión Ahí al cuello Aparece la bestia Al rescate Ahí del guerrero De la muerte Una especie De medio tirabuzón De aruseres Y el hijo De Chucho García El hijo del rebelde Baronegra Ahí está Una especie De cerrajera Una variante Ahí de la cerrajera De Enrique Yares El sol de Atumba Rompe ahí El castigo El guerrero de la muerte La lucha Muy disputada Jesús Úñiga Y hasta el momento Se han mostrado Ambas parejas Con verdadera coordinación Ambos bandos Se han mostrado Que saben luchar No por ser rudos Vaya usted a pensar Que Pues no Aplican llaves Hemos visto A lo largo De esta lucha Gran variedad De estas Y nos hemos dado cuenta Que los rudos Manejan Las dos escuelas A la perfección Si así es El luchador Es muy completo Vean ustedes La palanca Al brazo Torcióra Vamos a ver Vamos a ver aquí La quebradora De Mano Negra Contra El guerrero De la muerte Dos generaciones Frente a frente Mano Negra El hombre de la experiencia Una rana Espaldas planas Al guerrero De la muerte Eliminado ya Ahora El hijo del gladiador Se lleva a la becha salvaje Vean ustedes Palanca al brazo Y se rinde la becha salvaje Así que la lucha Se la anotan Mano Negra Y el hijo Del gladiador Várquez Si están hirviendo aquí Las sangres Seculares Podríamos decir Ya que son Todos son mexicanos Pero cuando hay una guerra Intestina Pues es la guerra Más fuerte La guerra entre hermanos Si Hierven aquí Las sangres seculares Y como profundas olas Usted puede apreciar Se estrechan en la misma vena Mire usted esto Más duro Miguelito Que si fuera lucha Internacional Porque se dan Contuvo Como repito Son las luchas Más fuertes Las luchas Intestinas O las luchas Entre hermanos Y son hermanos De raza Pero buscan La victoria De cualquier manera Y aquí La están conquistando Compañero Zúñiga Y con toda la razón Mago Ahí se impusieron Los de la experiencia Desde luego Mano Negra Encabezando este par Junto Con el hijo Del gladiador Esta es claro La mejor lucha libre del mundo Número 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 Esta es una casa de locos Usted es una bruja Perfecta Los locos A la una a la dos Y a la ya Y cuando el hoy termina Comienza el mañana ¡Eh! ¡Alvará! ¡Ay! Número 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 Mostró que es un duro rival La de Brasil La de Brasil Saldrá a darlo todo No existen más oportunidades Los puntos son vitales Ecuador contra Brasil Este domingo a las 6 de la tarde Por Canal 4 Bueno aquí está empezando esto Antes de lo anunciado Qué gran problema hacer esta noche Los árbitros Los locutores de ring No permitieron Que hubiera anuncio Y la gente está loca de entusiasmo Porque esta lucha es realmente histórica Miguelito Linares Así es efectivamente Amigos de Televisión Aquí estamos para llevarles esta batalla Es a 2 de 3 Sin límite de tiempo Vean ustedes el duelo de Dr. Wagner Y Tornado Negro Frente a La Fiera Y Ringo Mendoza Efectivamente el quinto eliminado Fue Tornado El sexto fue Wagner Ahí está la pareja Frente al séptimo Y el octavo que fueron La Fiera Y Ringo Mendoza Prácticamente Si el anuncio oficial Esta batalla Hay rivalidad Hay pique sobre todo Entre estos hombres Entre Wagner y La Fiera Pero qué me dicen también Del duelo de Tornado Negro Frente a Ringo Mendoza El encuentro De dos generaciones Opuestas Aquí Frente a Frente Tornado Negro Es la juventud Las danzas de triunfo Ringo Mendoza Esta es la experiencia Es el maestro Y es una excelente oportunidad Aquí entre el duelo Las dos parejas La lucha ya La Fiera La pasada la lucha La pasada la lucha De la raza indígena La pasada la lucha La pasada por la Fiera El extraordinario gladiador Limpio Así lo vimos nosotros La pasada la lucha La pasada la lucha La pasada la lucha Torrado Negro Lucha disputa la lucha Tornado Mendoza Que aquí hay un eliminado Torrado Va Torrado Va Torrado Una pasada la lucha Una pasada en todo lo alto Y las patadas voladoras De Ringo A volar Ringo Atención a esto Ahí Lo estaba esperando Doctor Wagner Sacó a Ringo Aparece la Fiera Gol No puede No puede No pudo llevárselo Con rara invertida Se está sabiendo Doctor Wagner En esta segunda caída El público viviendo Esta lucha Ahí Al filo de la butaca Castiga Doctor Wagner Este es el mundo Fantástico De la lucha libre El mundo de las llaves Y las contra llaves La pasada Al rostro De Doctor Wagner La pasada con giro Bien de la Fiera Ahora falló La Fiera Un foul Foul Artero De Wagner Vamos a ver Si observaron Los referis Jesús Fúñiga Vamos a ver Que es lo que dictan Pero si ciertamente Ahí está Perfectamente bien La actuación De estos dos grandes Referis Este fue Un foul Con todas sus letras Amables amigos Completamente de acuerdo Ahí con los referis Porque Merecen la descalificación Ya que esos recursos Están Completamente Fuera del reglamento De aquí Sí Como decía Ignacio Baruel Alpaviraro En el zarco Mostró Wagner La máscara Pavorosa Del verdugo Várquez Aquí es Miguelito Linares Aquí solamente Triunfan Los más fuertes O los más sabios Vamos a ver esto Artero el foul Artero el foul Un foul Como este Puede acabar Con la carrera Con la carrera De cualquier luchador Sin embargo Los árbitros Esperaban El momento oportuno Y levantan La mano De la fiera Que en sus buenos tiempos La fiera de rudo Aplicaba muchos Como este Miguelito Linares Hoy lo ha recibido Sí así es Bueno pues una victoria rotunda En dos caídas al hilo Para Ringo Mendoza Y para la fiera Esta ha sido la segunda lucha Derivada de la batalla campal Nos esperan todavía Dos batallas Que serán muy interesantes Vamos a tener Más adelante El duelo de Américo Roca Y Oro Frente al cachorro Mendoza Y Marcos Vamos a Hacer una pausa Recuerden que en Televisa Tenemos como siempre La mejor lucha libre del mundo Todos los productos Yusa derivados del cobre Tienen calidad de oro Porque Yusa Tiene un proceso De producción Más completo Y avanzado Desde la preparación De materias primas Hasta la terminación Del producto Gracias a esto Lo único por abajo De nuestra calidad de oro Es el precio Esta calidad Cumple con las más Estrictas normas Del mundo Por eso Estados Unidos Y otros países Los importan Productos de cobre Yusa Lo único por abajo De nuestra calidad de oro Es el precio La fiesta de los toros Una espontánea puesta en escena Este domingo 18 Asista a la monumental Plaza México Humberto Flores Quien se ganó Otra oportunidad Reaparece Ricardo Montaño Y se presenta Paco Uribe Frente a seis temibles Cornamentas de El Junco Plaza México Domingo Cuatro de la tarde Oigan ¿Ustedes ya se tomaron la foto? No La de la credencial Para votar con fotografía Sí, cómo no Desde chavito Mi tía la puso en su burón Ah, eso iba a llorar ¿Desde cuándo? Ah, sí A verla ¿La olvidó la otra bolsa? Sí Yo el otro día Ya cálcame la tomo Yo sabía que mi novia Me la voló Yo ya ¿Y cómo la hiciste? Me apunté Luego regresé Le tomé la foto Y listo Ya ven ¿Qué esperan? Si ya tienes 18 años Ven y tómate la foto Credencial para votar con fotografía Listo Rocío Rocío apenas tenía 6 meses Murió por deshidratación Si tu hijo tiene diarrea Sigue dándole de comer Dale a beber muchos líquidos Y vida suero oral Llévalo a consulta Si la diarrea es muy abundante Si no quiere comer ni beber O lo vomita todo Porque se puede deshidratar La mejor solución Llévalo de inmediato al médico Sistema Nacional de Salud Esta tercera lucha Luchará A dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Gran Maru Y ha jugado Cachorro Menosma En esta esquina Oculta El mecánico Oro Y Américo Roca Que gran combinación Va a ser esta Seguramente los hermanos Los hermanos Mendoza Habrían sido magníficos Jugando de compañeros Hoy veremos Hoy veremos al cachorro Mendoza Con Marcos Y Américo Roca Aquel hombre que fuera Campeón del mundo Muchas ocasiones Una de las grandes estrellas De la baraja mexicana De todos los tiempos Con ese gran volador Cosas así de esperadas Como el ver a cachorro Mendoza Formar sociedad Con gran Marcos Junior Eso no quiere decir Que el cachorro Mendoza Se haya pasado A los rudos No de ninguna manera Simplemente Que bueno pues La suerte Le tocó ahí A gran Marcos De compañero Ah que clase De compañero Le salió en esta ocasión Al cachorro Mendoza Pero él es un luchador Él va a luchar En ese terreno Como todo un profesional Frente a Américo Roca Y el metálico oro No pudimos ver La sociedad De Ringo Y el cachorro Pero tenemos Esta gran combinación Vean ustedes Aquí a Américo Roca Un luchador muy completo De lo mejor que hay Indiscutiblemente En el panorama Luchístico Nacional Vean ustedes Ahí está precisamente El gran Américo Roca Al fondo aparece Gran Marcos De Junior Y bueno pues El duelo interesante Duelo técnico Entre el cachorrito Mendoza Y este que es Américo Roca Jesús Zúñiga Si podemos apreciar Que ambos Muy parejos En el tonelaje Aunque ciertamente Américo Roca Lo supera por mucho En experiencia Pero cachorro Mendoza Heredero de la tradición De los Mendoza Está en este momento Como usted lo puede apreciar Aplicando esas clases Magníficas de Ringo La maestría Y también claro La experiencia Porque pues también No tiene dos, tres años Luchando Ya tiene mucho más El cachorro Y verdaderamente Se ha ganado su lugar En esta ocasión En la mejor baraja A través de Televisa La baraja luchística Claro está Por otra parte Ahí vemos como Gran Marcos Le hace algunas indicaciones En esta ocasión A su compañero El cachorro Mendoza Vamos a ver Vamos a ver de qué lado Hay más coordinación De qué lado Se aplica la inteligencia O de qué lado Se llevan la victoria Ahí Oro parece que Va a apoyar muy bien A Américo Roca Bueno pues una lucha Luchador muy completo Y bueno pues Como todo un caballero Se comporta Hasta el momento Vean ustedes Bello cangrejo aquí En base a fuerza Tendrá que romper aquí Américo Roca Jalando la pierna Claro Encontrando ahí La salida La patadita Coboró queriendo La cosa de Marcos Para Américo Roca Y eso como que Le molesta Al cachorro Mendoza Él está luchando técnico Pero ver ustedes La fiesta Está echando a perder Este gran Marcos Marqués Sí El agua y el aceite No pueden mezclarse Y eso está pasando Esta noche Ha llevado todo el peso De esta lucha El cachorrito Y Wagner no quiere entrar Y entonces Pues Ya se puso La situación Muy difícil Y muy tensa Esta función Es fantástica Porque uno más o menos Prevé Como será una lucha Limpios contra rudos Pero cuando va un limpio Y un rudo de compañero Como en este caso Pues quién sabe Que vaya a pasar Entra o no entra Lucha o no lucha Vamos a ver Compañero Zúñiga No se entiende El limpio Y el rudo El agua Y el aceite No se puede mezclar Y el cachorro Sigue llegando El peso De esta caída Miguelito Dinario Si así es Efectivamente Pero vean ustedes Marcos está incitando Allá la violencia Al cachorro Mendoza Atención a esto Y continúa dentro del ring El cachorro Mendoza No ha participado Marcos Simplemente dando consejos Allá la distancia Al cachorrito Mendoza Vamos a ver Personal me da gusto Me da gusto El cachorro Roca Roca y él Roca y él Ya se han enfrentado En diferentes ocasiones Y desde luego Américo Roca Lo ha superado En muchas de ellas Ahora aquí Va a estar interesante El duelo La inteligencia Y el color Y los vuelos magníficos De oro En contra del tonelaje Y también las rudezas De Gran Marcos Sí así es Dos estilos diferentes Aquí frente a frente Gran Marcos Diferencia notable Aquí en el tonelaje A favor de Gran Marcos Observa Le dice Mira nada más Así se hace Le dice Marcos Al cachorro Mendoza Y bueno pues Uno como que de pronto Se pone a temblar Ante esta sociedad Del cachorro Y Marcos Porque dicen también Que el que con lobos Anda Aullarse enseña Marques Así es Miguelito Linares Y lo interesante Es que voltea El hombre de la máscara Y le dice al cachorro Así es Como debes luchar Yo soy tu maestro Y hay un pique Entonces terrible No hay compañerismo Entre limpio y rudo Cada quien quiere luchar A su estilo Y pues es muy difícil Para cachorro Mendoza Si gana esta lucha Será la más difícil De su carrera Miguelito Aquí está El metálico oro En este difícil compromiso Frente a Gran Marcos Júnior El borarca Completo del distrito Federal Gran Marcos Ya nada más El tonelaje Que se carga Aquí el angelito Ahí está Chocando Prácticamente Ante esa montaña Humana El metálico oro Tendrá que Utilizar Emplear El estilo Que domina El metálico No caer En el estilo Del gran Marcos Júnior Que quiere salir Bien librado En esta batalla Ahí está Vamos a ver Que intenta Aquí el metálico Sale proyectado Hacia las cuerdas Una tijera Aplicada Por oro Contra Gran Marcos Júnior Lo acota De esta barrera En la lona El metálico Se afuera Del cuadrilátero Marcos Y bueno pues Hacer el relevo Aparece Ahora Américo Roca Seguramente Ahí está Allá al fondo Vemos al cachorro Mendoza Un tanto Desconcertado El cachorro Mendoza De esta lucha Enfrentarse A sus compañeros No es fácil Lo engancha bien Roca Vean ustedes Le vuelve a hacer La faena Américo Roca Una patada Patadas voladoras Lo saca Del cuadrilátero Y aquí está Gran Marcos Júnior Una tacleada Sacando del ring Américo Roca Patadas voladoras De oro Hacia afuera Marcos Va a las alturas El metálico Un mortal Hacia atrás Precioso De oro Zancadilla De Roca Y aquí está Con su llave Creación Vean ustedes Descastigando el brazo Una especie Ahí de bello Cangrejo De Américo Roca Contra el cachorro Mendoza Que se rinde Garces Aquí está el conteo Precisamente No va a retornar Marcos Después de ese lance Mortal Que le aplicó El metálico oro La primera caída Para los técnicos Para los consentidos Jesús Zúñiga Estos son los ingredientes Que es especialista En poner Este fantástico volador Oro Sensación En los rines Además El aplauso Siempre se lo lleva En todas las arenas Que se presenta Y esta es la rúbrica De la casa Es de mortal Hacia atrás Magnífico Verdaderamente Arriesgándolo Todo Y para ser ganadores Oro sabe perfectamente Que esa es la fórmula Arriesgarlo Todo Ahí se lo llevó A gran Marcos Que no pudo Interpolar Vamos a vivirlo Una vez más A vivir este salto Magnífico Vea usted La manera de tejer Este toque fantástico Que le está dando A la lucha Libre oro Mortal hacia atrás Para ponerle fin A gran Marcos Mientras que Américo Roca Con esa experiencia También rubricaba De esta manera Un singular castigo Para sacarle la rendición A Cachorro Mendoza Y hasta el momento Pues la lucha Está Verdaderamente sensacional Pero seguramente Miquili Esto va Cada vez A aumentar de tono Una lucha Que seguramente Irá a más En el transcurso De la batalla Veremos cosas Muy interesantes Hasta el momento La sociedad De Cachorro Y Marcos No ha funcionado Marqués No, es muy difícil Que funcione Este salto de oro Ha sido algo Extraordinario Solamente por ver Volar a oro Vale la pena Pagar un boleto Vale toda la función Ese salto fantástico Jugándose la vida Jugándose el todo Por el todo Y este duelo También de técnico Contra técnico Pues es un bocado De cardenales No todo el tiempo Se ve Luchadores tan grandes Como Cachorro Frente a frente Contra roca Y vamos a disfrutarlo Como en los viejos tiempos Luchando en el tapiz Miguelito Linares Si, en este terreno Donde es muy difícil Donde realmente Se demuestra la clase Dos luchadores Muy completos El Cachorro en roca Frente a frente Vamos a ver aquí Un derribe Aplicado por Américo Roca Como un auténtico Señorón Se ha visto roca Hasta el momento Y da muchísimo gusto Este retorno De Américo Roca A los cuadriláteros Demostrando La clase La experiencia Misma clase Y experiencia Que tiene el Cachorro Mendoza El ex borarca De peso a medio Este Cachorro Mendoza Golpe con la palma Las patadas Como que se desespera Ya el Cachorro ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Jesús Zúñiga Que sale del estilo Ahí el Cachorro Mendoza Si, efectivamente Traicionándolo El temperamento Tal parece Que le hiciera caso A los consejos Que le estaba dando Gran Marcos Cuando los momentos Aumentan de emoción Aquí en el cuadrilátero Castigando por parte De Cachorro Va a ser la manera De lo que está haciendo Ahí con Américo Roca Mientras tanto Gran Marcos También Pues está haciendo Lo suyo con oro Tal parece que sí El temperamento Le está traicionando A Cachorro Mendoza Bien se lo decía Que no se juntara Con esos compañeritos Vean nada más Lo que está sucediendo El Cachorro Mendoza Se sale del estilo técnico Empleando la rueda Marcos Frente al metálico oro No podemos dar crédito A lo que sucede En este escenario En la arena Coliseo Nuevo rudo Marqués Este cachorro No puede ser esto Lo que tú decías Dime con quién andas Te diré quién eres Se contagió De pronto El cachorro Y pues parece Que tendremos Un limpio menos Y un rudo más En la baraja mexicana Chamaco Zúñiga Y en estas ocasiones Macos se obtiene Amigos aficionados Se puede dar Cualquier cosa Cualquier cosa Y hasta lo inimaginable Imagínese usted La próxima ocasión Ver a Cachorro Mendoza De rudo Verdaderamente Se me hace difícil Yo no quisiera Y creo que Mickey Lee Tampoco Ya que hacen Una extraordinaria dupla Cachorro y Ringo Si eso es lo que se iba a comentar Amigos de Televisa Lo que iba a mencionar Que va a suceder ahora Cuando llegue a casa Este cachorro No No puede ser esto Se le va a pegar Ringo Al cachorro Mendoza Por andar cambiando De bando Pero bueno Será nada más En esta lucha O el temperamento Rudo La fiera que trae dentro Lo ha traicionado ya Hay que estar muy pendientes Por esto Que ha llamado Poderosamente La atención Las luces rojas De alerta En el firmamento Luchístico Un cachorro A Mendoza Que en esta segunda caída Se muestra rudo Y se muestra bien Vean ustedes Ahora Hay acoplamiento Con Gran Marcus Junior Muy peligroso Porque conoce Las voces fueras De este cachorro Vean ustedes Y el público De las alturas Desconcertado también Con la actitud Del Gran Cachorro Mendoza Matadas voladoras De Gran Marcus Contra el Metálico Oro Roca Muy lastimado Abajo En la tariva de protección Aquí está Marcus Frente a Oro Sujetando de la máscara Al Metálico La patada artera Por parte del Cachorro Mendoza Se da la impresión De que hay nuevo rudo Miren nada más Otro que se sale Del huacal Jesús Zuniga Y tal parece que Recordar a Cachorro Mendoza Aquel viejo adagio Aquella vieja enseñanza Al país que puedes Haz lo que quieres Y tal parece que En el país De los agentes Del mal Cachorro Mendoza Se contagió pronto Rápido Y en bastante cantidad Veo ser La manera de estar ahí Castigando Y sacándole la rendición A Américo Roca A base de impactos Ahí a la altura Del pecho Sí, Américo Roca Se ha rendido Exceso de castigo Se pasa Ahí El Cachorro Mendoza Viene la descalificación Triunfo En dos caídas Salido Marquez Pues se acabó Aquella pareja Fantástica De Ringo Y del Cachorro Veo que la gente De pronto Olvidó ahí Las buenas maneras Las buenas costumbres Esta es la base De la repetición Ver ustedes Se había rendido Ya Roca Indicaban los referis Que era todo Cachorro Mendoza Se exceda Y era el castigo Que se sumirá Y la descalificación Sí, tal pareciera Que Gran Marquez Es un gran maestro Para las artes Rugas Y ahí Cachorro Mendoza Resultó ser Mejor alumno Que el propio maestro En Televisa La mejor lucha libre Del mundo A nombre de Omnitrition Quiero presentarles Experiencias de la vida real Donde el protagonista Puede ser Usted Usted O yo ¿Me acompañan? Estaba gorda Fea Y pobre Totalmente arruinado Perdimos nuestro patrimonio Yo doy gracias a Dios De que mi vieja No me hizo caso Cuando yo le dije Que esos productos Era una compañía fantasma Omnitrition Ha significado mucho Nuestra vida Porque fue el cambio Vivimos en una casa Decente Vivíamos antes En una bodega En el último mes Aproximadamente Como 20 millones 22 millones de pesos Y la verdad que ¿Quién nos daría Este dinero? Y a una persona Como nosotros Que no tenemos preparación ¿Qué tal? ¿Verdad que son maravillosos? Bueno Omnitrition puede hacer Por ser lo mismo O más Sé de lo que hablo Porque yo también Uso los productos Omnitrition En su noche más inspirada Shakespeare escribió Su comedia más gozosa La noche de epifanía Todos los lunes Es noche de gozo Noche de comedia Noche de epifanía Margarita Isabel Los invita al foro Shakespeare Zamora 7 en la Condesa Atrasito del Metro Chocusepec Solo los lunes A las 8 en punto Francisco apenas tenía Dos meses Murió por deshidratación Si tu hijo tiene mucha diarrea No quiere comer O vomita todo Tiene mucha sed Y se le ve la boca seca O los ojos hundidos Cuidado Con cualquiera de estas señales Su vida está en peligro Dale vida a suero oral Y llévalo de inmediato al doctor La mejor solución Depende de tu decisión Sistema Nacional de Salud Esta es La última lucha De la función Del día de hoy En esta lucha de pareja De corte internacional Lucha A dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El Dandy Y a su lado Negro 440 En la esquina opuesta Último Dragón Y a su lado Corazón De León Como referis Para el encuentro El tigre hispano Y don Roberto Rangel Se entenderán El negro Casas Y el Dandy Porque hay que tomar en cuenta Que es lucha internacional Corazón De León Del último dragón El gran luchador Japonés Con el gran luchador Del Canadá Es decir Van a luchar Contra México Se entenderán Miguelito Linares Negro Casas Y el Dandy Lo esperamos así Bueno pues aquí estamos Amigos para llevarles Esta batalla Que promete Grandes emociones A dos de tres Sin límite de tiempo Una lucha internacional Japón y Caradá Frente a México Bueno pues Hay un rudo Únicamente Que es el negro Casas Y que forma sociedad Con este Roberto Gutiérrez Tres el Dandy Hay que recordar Amigos aficionados Que las carreras del Dandy Y el negro Casas Son carreras paralelas El Dandy Se inició como luchador rudo Y en alguna etapa Formó una gran sociedad Una gran pareja Con Pepe El negro Casas Después Surgieron los problemas Surgió esa honda rivalidad Pero cuidado Si el negro Casas Y el Dandy En esta ocasión Liman a las perezas Si se entienden Sobre este cuadrilátero Puede ser Una pareja explosiva Una de las grandes parejas En la lucha libre mexicana Puede surgir En esta ocasión Pero surge la pregunta ¿El Dandy se pasará rudo? ¿O el negro Casas Pasará al bando de los limpios? Vamos a ver Aquí estamos Al inicio de esta batalla El candado a la cabeza Aplicado por Corazón de León Contra el Dandy Hace unos días Platicando Con uno de los luchadores Rudos Hacia la pregunta De que a su juicio Quien era el mejor luchador técnico Del momento Y todos opinaron Que el Dandy El Dandy Es un luchador Muy completo Y eso lo dicen Sus mismos compañeros Dar a ustedes la clase Aquí está La experiencia del Dandy Frente al empuje La fuerza De este corazón de León El Canadiense Primera caída De esta lucha Los triunfadores De la campal El Dandy Y el negro Casas Frente a este Último dragón Corazón y Corazón de León Aquí estamos Verán ustedes A ras de lona Un terrero Que conoce Perfectamente El Dandy Y que Corazón de León Tiene una prueba Muy difícil Un paquetazo Para este Corazón de León Enfrentar al Dandy Y al negro Casas Verán ustedes La cruceta Quiere jalar ahí De la cabeza Una combinación Terrible Aplicada por Corazón de León Candado a la cabeza Verán ustedes Aprieta fuerte En este castigo El caradiense Jesús Zúñiga Si tal pareciera Miquili Amables amigos Que a través de la magia De la televisión Nuestra Nos transportaran al pasado Si efectivamente Como lo mencionaba Miquili El Dandy Y negro Casas Fueron una gran pareja Una de las más efectivas parejas Y desde luego Ahora estos cuatro gladiadores Que vemos Arriba del cuadrilátero Son cuatro de los ases De los grandes ases De la baraja luchística A nivel internacional Miquili Aquí está el candado A la cabeza Aplicado por Corazón de León Llega a la esquina Ruda Y ahí está el negro Casas Jalando del cabello Un Dandy Que hasta el momento Está luchando técnico El terreno El que él conoce Perfectamente En el cual se desenvuelve Un crotch De Corazón de León Falla la guillotina Vean ustedes El Dandy Como cambia Totalmente ahí Estaba siendo castigado De pronto Se convierte en verdugo El Dandy Vean ustedes El gesto ahí De dolor De Corazón de León Las cámaras de Televisa En los sitios Precisos En los sitios Estratégicos Para que ustedes No pierdan detalle De todo lo que sucede En este local La Arena Coliseo Llevándoles La mejor lucha libre Del mundo Aquí está el Dandy Vean ustedes Castigándole la pierna izquierda A Corazón de León Empuja fuerte Ahí Corazón de León Para romper Vean ustedes Hacen el relevo Perfectamente El Dandy Y el Negro Casas Y dos hombres Que también tienen Una gran rivalidad El japonés Último dragón Y el mexicano Negro Casas Marquez Así que aquí van a salir Chispas Y la multitud Está absorta Presenciando esta función Realmente desconcertante Por lo que estamos viendo Hasta ahora Japón contra México Señor Zúñiga Si efectivamente Ahora que mencionabas Miquelí Técnico Según la opinión De grandes luchadores Rugos Es el Dandy También podremos decir Que este Negro Casas Es un luchador Que tiene estampa Que tiene experiencia Que maneja la escuela técnica Usted lo ve De que manera se zafa Ahí de los castigos De este gran maestro Arte marcialista Último dragón Definitivo Es uno de los grandes Grandes rugos contemporáneos Y bueno pues ahí Lo está demostrando Precisamente este Negro Casas No por ser rudo Desconoce la escuela técnica No que va Es un amplio conocedor Precisamente De las dos escuelas Ahí está Además un luchador Con chispa Con una gran creatividad Sobre el cuadrilátero Aquí lo castiga El japonés Vean ustedes La extremidad inferior Izquierda del Negro Casas Castigada por el japonés Por Simon Drago Ahí aprieta fuerte Vean ustedes Como lo enreda Ahí perfectamente El japonés Y vamos a ver Como rompe Este Negro Casas Vean ustedes Y bueno pues El japonés Le paga con la misma moneda Lucha Recia Esta que estamos Estamos viendo Entre el japonés Y Pepe Negro Casas Una primera caída En verdad Muy interesante Y bueno pues Ya vimos lo que sucedió En la lucha pasada Donde el cachorro Mendoza Se desesperó Entró al terreno De Marcos Y acabó Convertido en esa lucha En todo un rufián Vamos a ver Que sucede En esta sociedad De El Dandy Y el Negro Casas Si estamos viendo Con mucha atención Desde luego Admirando la maestría De este gran luchador japonés Pero el Negro Casas No se queda atrás Vamos a ver Lo están ahorcando Él está protestando Pero el japonés Es muy difícil Que aplique Llaves ilegales Muy en corto Está el árbitro español El árbitro mexicano Observando la colocación A final de cuentas Rompe Y viene el candado Otra vez Al tapiz Una tijera Bien aplicada Miguelito Linares Que grande es el negro Si perfecta La tijera corta Aplicada por el Negro Casas Allá al cuello Del japonés Para ustedes Aquí está la tora Perfecta Ahora rompe el japonés Un medio cangrejo Aplicado por Último dragón Vamos a ver Si alcanza La cuerda Inferior El Negro Casas Aprieta fuerte El ojal Hacia el centro del rim Trata de alcanzar La orilla El Negro Casas Aquí está Un medio cangrejo Aplicado por el japonés Hace esfuerzos El Negro Casas Pero lo vuelven a llevar Al centro del cuadrilátero Escuchen ustedes A los aficionados reunidos En este local El dandy Desde su esquina Algo le indicaba El Negro Casas Aquí está una cruceta Claro ustedes Luchando en el terreno técnico Estos gladiadores Las piernas entrelazadas Castigando el japonés Un Negro Casas Que también trata De castigar En la pierna Al último dragón Luchadores muy completos Que están luchando En ese terreno El más difícil De todos Arras de lona Jesús Zúñiga Ah que momentos tan difíciles Está pasando el Negro Casas Desde luego que la maestría De este último dragón Se está imponiendo En este momento Pero ahí vemos Como rompe Si esperó un momento Preciso Para revertirle el castigo Miquilí Aplicándole exactamente Lo que él Estaba aplicando Zaygon Drago Apenas hace unos segundos Si el luchador El último dragón Vean ustedes La pierna De el Negro Casas Abriendo en compás Bien A Zaygon Drago La clase La sapiencia La sabiduría De este Negro Casas Aquí demostrándola Vamos a ver Manuel Quintana Aplicaba Castigos a las piernas Realmente sensacionales Una especie de horqueta Que aplicaba Aquel Gran gladiador Bueno Aquí está el japonés Tratando de romper Se gira Pero el Negro Casas Ahí lo tiene Con este medio cangrejo Vamos a ver Si lo soporta el japonés Trata de alcanzar ahora La orilla La verdad Muy difícil Esta contienda Que es Uzuñiga Si hasta el momento Pues pareja Por momentos se inclina La batalla En favor del último dragón Por momentos En favor del Negro Casas El Negro Casas Se está viendo muy bien Realmente Él siendo de un temperamento Verdaderamente Excitante Se está mostrando Pues como un luchador técnico Mostrando que tiene Ese conocimiento preciado Para cualquier luchador Y además Una excelente condición física En el quinto Si así es efectivamente Y bueno Pues los aficionados Reunidos en este local Están deseando Que el Dandy No ayuda Al Negro Casas No No quieren ver Esa sociedad Del Dandy Y el Negro Casas Aquí está el japonés Golpe No Sujeto ahí Del cuello Al Negro Casas Se lo lleva la lona El Tigre Hispano El Tigre Hispano Llamándole la atención Al japonés Daba la impresión De que había Estrangulación Directa ahí Sobre El Negro Casas El Dandy Como que se quiere meter Vean ustedes Castigo al cuello De El Último Dragón Una primera caída Que todavía Que todavía no se define Márquez Si es una caída Esta de poder a poder Dos segundos Y solamente Dos segundos Pero estamos Admirando al Negro Casas Porque realmente Miguelito Pues ha luchado limpio Y usted Que imponente La máscara Que figura Tan especial De luchador japonés Que es de origen divino Lucha por su patria No le importa La victoria Ni la derrota Pertenece a esa legión De titanes Que saben Que solo se aprende Cuando la batalla Ha terminado Y aquí está ahora Este mano a mano Miguelito Aquí está el Dandy Frente a Corazón de León Vamos a ver esto Va el mexicano A las cuerdas Esquiva perfectamente El canadiense Ver ustedes El salto del tigre Del Dandy Golpe de antebrazo De Corazón de León Para llevarse al Dandy Vamos a ver Si continúa Luchando técnico El Dandy Como rudo Como rudo Fue genial Vean ustedes Un suple de Corazón de León Contra el Dandy Va a las alturas Ahora Corazón de León Se incorpora el Dandy El codazo tremendo De Corazón de León Para llevarse ahí Al Dandy La patada De Corazón de León Contra el Dandy No importa Que militen En el bando técnico Aquí les ha tocado Enfrentarse Son rivales Ahora La cachetada Del Dandy Vamos a ver Que intenta aquí Roberto Gutiérrez Frías del Dandy Un codazo A la nuca De Corazón de León Vamos a ver Tomando del brazo Lo lleva a la lona Hace el relevo Con el Negro Casas Ahí está Como que empieza ya A surgir El temperamento Violento del Dandy El Negro Casas Sacó a Corazón de León Aquí está Frente al japonés Una tacleada Tremenda Del japonés Contra el Negro Casas Esquivando perfectamente ¡Qué patada! ¡Ah! ¡Qué patada en reversa! ¡Magnífica! ¡Qué juego de piernas! Es algo que maneja la perfección Este último dragón Con ese regreso En reversa Vea usted Otra vez Aplicando esta fórmula Y qué castigo tan magnífico Le está provocando Que se salga ahí El Negro Casas Vea usted Dolido Porque los impactos Fueron exactamente Ahí a la mandíbula Y desde luego Que son dolorosos Porque vaya que tiene Fortaleza en las piernas Este último dragón Aquí está el Dandy Frente a este Corazón de León México Frente a Canadá En este encuentro El candado a la cabeza Aplicado por Corazón de León Impactos ahí a un costado Por parte del Dandy Para tratar de Salirse de ese candado A la cabeza Hay cuerdas ahí De por medio Castiga el Dandy No respeta El reglamento El Dandy Lo proyecta Corazón de León Golpe de antebrazo Se incorpora ya el Dandy Va por el Corazón de León Atacando la pierna Izquierda De Corazón de León El Dandy Cambia el castigo La estrategia El Dandy Ahora a castigar Las piernas De Corazón de León El canadiense Se gira Para tratar de salirse Pero el mexicano Aprieta fuerte ahí Sin embargo Encuentra ya la salida El canadiense Ver ustedes Un medio cangrejo Aplicado por Corazón de León Aquí Contra el Dandy Se mete el Negro Casas Atención a esto Se ha metido El Negro Casas Los referis Le llama la atención Seguramente va a ayudar El Negro al Dandy Va a su esquina Ante la llamada De atención Del Tigre Hispano Y de Roberto Rangel Lucha en verdad Muy Muy difícil Y esta es La primera caída Jesús Ullula Si larga la carrera De esta primera caída Y dejando volar Un poquito La imaginación Miquilí Amigos aficionados Que les parecería Una pareja de rudos Dandy Negro Casas Verdaderamente imponente Revivir aquellos Tiempos en que El Dandy Negro Casas Iban juntos al gimnasio Iban juntos de gira Por toda la república mexicana Y ahora En tiempos Actuales El Dandy Como usted lo sabe Es técnico y Negro Casas Sigue siendo rudo Pero pues dejaríamos Volar un poco la imaginación Sería sensacional Miquilí O bien en el terreno De los técnicos Un Negro Casas En el cual Se desenvolvería Perfectamente Pero bueno Todo eso son Suposiciones Aquí está Patadas de canguro Del Negro Casas Contra el japonés Contra el último dragón Va por él El mexicano Aquí está El Negro Casas Tomando de la máscara Al último dragón Le va a aplicar Un crotch Terrible Va a las alturas ahora Pepe El Negro Casas Cuidado Atención a esto Lo espera Con los pies por delante El japonés Impacto en la frente Del Negro Casas Dominio ahora Del japonés Proyecta al Negro Casas Vean ustedes Ahí está En reversa Un top en reversa Del japonés Contra el Negro Casas Empieza a dominar Ya el japonés Sin embargo Se recupera El Negro Casas Tiene un poder De recuperación Realmente asombroso Va A su esquina Vamos a ver Que intentan Van a volar Los dos aquí Corazón de León Y el último dragón Patadas voladoras Pero pues ahí surgió Precisamente La coordinación El entendimiento Del capores Y el canadiense Lances Maquistrales De corazón de León Y el último dragón Se anotan La primera caída Los mexicanos En malas condiciones Vamos a llevarles La baje de la repetición Que les parecieron Esas patadas voladoras Contra el Negro Casas El dandy Trataba de reaccionar A las alturas El último dragón Lo sorprende De esta manera Lo azota en la lona El lance de corazón De León Un mortal Hacia atrás Una plancha Contra el Negro Casas Marqués De lujo esto Qué velocidad Qué ambiente El ropaje Las máscaras Los antifaces Los colores Cuánta profundidad Y cuánta fuerza Oigan a la multitud Están queriendo La victoria De los mexicanos Pero está muy difícil Muy difícil Porque el dandy Que es un luchador Maravilloso Al igual que su compañero Pues pesan mucho menos Por ejemplo Que el canadiense Que le lleva muchas libras De peso Y esta combinación Con este gran luchador Japonés Al rato le vimos Increíbles cosas A los cuatro luchadores A los cuatro luchadores A los cuatro luchadores Ninguno merece ganar Para ustedes Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes qué velocidad Qué patada Tan perfectamente aplicada Algo increíble Miguelito Linares Y aquí está el silbatazo Para la segunda caída Y bueno pues ya escuchamos Y bueno pues ya escuchamos Algunos gritos Desde las alturas México 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 Una lucha de corte Entre los mexicanos Que si es cierto Tienen una honda rivalidad Pero hoy Pues deben olvidar eso Formar pareja Así lo han hecho Lo que pasa Que el último dragón Y el canadiense Han resultado en verdad Muy difíciles Sobre todo En esa primera caída Aquí deben reaccionar Los mexicanos El negro Casas Y el dandy Empieza dominando Este corazón de león Una presa De muñeca Un candado al brazo Vamos a ver Trata de aplicar Tijera al cuello Aquí El negro Casas Ya ustedes Quiere prender ahí A corazón de león El público Como que se empieza A inclinar ya En favor del dandy Y del negro Casas Jesús Uñiga Sí efectivamente Es un duelo difícil Esta ya es una honda rivalidad Recordamos que Hace unos meses Que llegó a México El corazón de león Pues uno de los principales Que se le enfrentó Uno de los gladiadores Que con más odio Lo atacaba Es precisamente este El negro Casas Que ahora está De espaldas ahí en la lona Que lo están dominando Con ese castigo al brazo Pero sin duda alguna El negro Casas Sabe cómo sacarse La espinita Y sabe cómo sacarse Del castigo Ahí lo tiene usted No nos equivocamos Vea usted Ahora está castigándolo ahí Se ven los rostros De estos cuatro gladiadores Fatigados Se han empleado a fondo Ellos han sido Los ganadores De esa batalla campal Los que quedaron Al final De esa contienda Magnífica Y ahora Pues obviamente Tienen que dar Todavía el resto Mickey Lee Para salir avante Quién será el ganador Es difícil adivinar Y bueno pues Les estamos llevando La batalla estelar De esta ruleta rusa Una lucha derivada De la batalla campal Aquí está El negro Casas Frente a este Que es corazón de león Esquivando perfectamente El caradiense Vean ustedes Que forma De lanzarse De proyectarse Contra la humanidad El negro Casas Los mexicanos Como que están desconcertados A estas alturas De la segunda caída Viene el giro A la patada Del negro Casas Aquí debe Surgir Precisamente La experiencia Del dandy Del negro Casas Ahora es cuando Lleva buena Las de dar sabor Al caldo Ahora o nunca Corazón de león Frente a este Negro Casas Espaldas planas Aquí Uno, dos Se gira antes De la tercera palmada El negro Casas Muy Muy Interesante En verdad Esta lucha Corazón de león Castigando el brazo Hace ahí Una especie De cuatro Garucés Ahora tomó Ya el otro brazo Está castigando Los dos brazos Del negro Casas Aprieta fuerte El gesto De corazón de león El mexicanos El negro Casas Como que trata De encontrar Aquí la salida Martillo al brazo Y ahora ustedes El gesto de dolor De Pepe negro Casas El tigre Y dispara Observando Muy de cerca Todo lo que sucede Ahí está también El güero de charcas Roberto Rangel El corazón de león Proyecta Al negro La patada Bien ahí Si Vemos como el negro Casas Está sacando la casta Y es momento ahí Que El dandy negro Casas Se recuerda en viejos tiempos Cuando antaño eran rudos Y se entendían a la perfección Hay que tener coordinación Para sacar avante esta lucha Y desde luego Eso Esperemos verlo aquí Cuando el negro Casas Se está empleando Con esa técnica Vea usted Una toma magnífica Ahí para Ver el castigo Que le aplicaba Sobre la cabeza Corazón de león Vamos a ver De que cuero Salen más correas Mequilio Bueno pues aquí estamos En esta Que es la segunda caída El negro Casas Frente a Corazón de león Se confía el canadiense Aprovecha perfectamente El negro Casas La patada Del canadiense No puede dar Ni un segundo De respiro El mexicano Ahí Reacciona perfectamente El canadiense Mucha batalla Les ha dado Corazón de león Al dandy A negro Casas Ahora el duelo Del dandy Y el último dragón Todavía esperamos Mucho más Del dandy En esta lucha Presa de muñeca Tirante al brazo Bien aplicado Por el dandy Aprieta fuerte En ese tirante La presa de muñeca Se gira bien Corazón del Perdón Este último dragón Para encontrar la salida Pero nada Ahí está el dandy Tiene habilidad También el último dragón Un codazo del dandy Espaldas claras Nada Intentos ahí Del japonés Un hombre que tiene Una velocidad Increíble Un manejo De las piernas Zancadilla El castigo a la pierna Aquí está La evolución Perfecta del dandy Vean ustedes Proyectando Con las piernas Pero Cayó parado ahí El último dragón Que se subió Elasticidad Y qué resorte Y qué condición Tan magnífica Tienen estos cuatro Gladiadores Especialmente Este último dragón Que se la sabe De todas Todas Rápidamente reacciona Y lo que maneja La perfección Son las piernas Y desde luego También la velocidad Aquí vamos a ver La mecedora Vean ustedes Aplicada por el dandy Pero cuidado Queda con espaldas claras Ahora el dandy Uno Dos Rompe perfectamente Antes de la tercera palmada Proyectando al dandy El último dragón Y siguen Viéndose muy superiores El canadiense Y el japonés A los mexicanos Deben sacar la casta Lo tomó De la cabeza Lo proyectó A la lona Espaldas planas Antes de la tercera palmada Rompe el contacto Con la lona El dandy Vamos a tener aquí Seguramente un suple Pero del dandy Se lleva las espaldas Claras Al último dragón Ahora lo incorpora Lo está castigando aquí Vean ustedes Del mentón Aprieta fuerte Además se metiendo La rodilla ahí A la espalda Prácticamente en la nuca El negro cazas Indicándole al dandy El camino a seguir Le da ánimos Vamos a ver Si los mexicanos Pueden emparejar La contienda Rompe ahí el castigo El último dragón La lucha se ha tornado Tensa Jesús Zúñiga Si Verdaderamente tensa Recia Fuerte Con mucha agresividad De repente hemos visto Brotes de violencia Como estos De repente vemos También brotes De inteligencia De vuelos espectaculares Como los que estamos Presenciando a través De Televisa Llevándoles la mejor Lucha libre del mundo Y veo usted Los castigos Las llaves Las contrallaves El quehacer luchístico De estos cuatro luchadores Que son verdaderamente Grandes Grandes estrellas En cualquier arena Que se presentaran Serían verdaderamente La sensación Ahí Horación de León Como que también El temperamento Lo traiciona Porque se quería meter Bien la actuación Ahí del Tigre Hispano Y del Goro Rangel Que están observando Que cada punto Del reglamento Se esté observando Como debe ser Ahí está castigando El tobillo Del último dragón La patada La nuca Contra el Dandy Rompe el castigo El capo Aparece ahora Corazón de León Una lucha Muy disputada Mago Tremendo En verdad Este sacrificio Del Dandy De prolongar Esta caída Ha sido para que El negro Casas Pues se reconga Bastante en su esquina Porque el negro Estaba materialmente Agotado La actuación Del Dandy Y fue brillantísima Aguantó mucho castigo Mucha diferencia De peso Mucha diferencia De velocidad Con los extranjeros Y bueno Salen muy buenas Condiciones Aquí el negro Casas Porque de lo contrario Miguelito Estarán perdidos Aquí está el negro Casas Ahora golpeando A este corazón Del olotoma De la cabellera La cabellera rubia En este corazón De León Va a las cuerdas El negro Casas Golpe ahí Con el antebrazo Lo toma De la cabeza Un candado Ahí aplicado Por el negro Casas Lo hace una indicación Ahí al Dandy El público Se entusiasma Candado a la cabeza El estrangulador Luis Aplicaba ese castigo De manera maravillosa Prácticamente Les arrancaba La cabeza A los rivales Aquí está El negro Casas Tomando del cabello A corazón De León Hay técnica Y ahí rudeza Una terrible combinación Ahí precisamente En la esquina Del Dandy Y el negro Casas Esa puede ser La fórmula Del éxito Técnica y rudeza La variante Ahí de deseducadora Se lleva la lona Corazón de León El negro Casas Dos segundos Antes de la tercera palmada Aprieta fuerte En ese candado A la cabeza Ahora Corazón de León El Dandy Como que se quiere meter Ahí está observando De reojo Corazón de León Al Dandy Y ahora ustedes Aprieta fuerte Aquí en el candado A la cabeza Da la impresión Aquí de que no sucede nada Pero ese candado A la cabeza Es terrible Es mortal Ese candado Hizo perfecta La evolución Para quitárselo El negro Casas Pero No se Comió el anzuelo Corazón de León Espaldas claras Contra el negro Casas Únicamente Fueron dos segundos Jesús Úniga Si efectivamente Solo dos Si Como lo mencionabas Mickey Lee La fórmula letal Por parte del bando De México En este caso Negro Casas Y el Dandy Podría ser eso Rudeza y técnica Ya que Los extranjeros Último dragón Y este que ahora Observamos en su pantalla El corazón de León Han aplicado bien La inteligencia Y la rapidez Esa ha sido una buena fórmula Se han llevado ya La primera caída Cuando aquí viene el Dandy Y parece que si va a entrar Por ahí El Si Uno de los referis Impide No, no lo deja entrar Que barbaridad Difícil, difícil Este compromiso Para estos cuatro Gladiadores Mickey Lee Y el público Como que De pronto se divide Apoyan al corazón de León Y al dragón Por ser técnicos Pero bueno En la otra esquina Está el Dandy Que también es un gran consentido Por otro lado Está el negro Casas Que está defendiendo La causa por México Vean ustedes El corazón de León Ahí está En toda su magnitud Y está resultando Mucho mejor luchador Mucho mejor luchador De lo que todos suponían Buena contratación De la empresa Mexicana De lucha libre Este corazón de León Lo jala del cabello El negro Casas Hay cuerdas de por medio Ahí está el tigre Disparo también Roberto Rangel Debe invalidar La acción ahí No lo suelta El negro Casas Lo sigue jalando Del cabello Cuerdas de por medio No rompe El castigo totalmente Vean ustedes Como lo toma De la cintura Ahora lo proyecta Hacia las cuerdas Fallando Golpe de antebrazo Se durma Ahí el negro Casas Golpe terrible Ahí De este corazón de León Sí efectivamente Dos Ah Estuvo a punto Otra vez Corazón de León Muy de cerca En muchas ocasiones De ponerlo de espaldas Contra la lona Tres segundos de contacto Pero no ha podido La experiencia Y el colmillo largo Y retorcido De este negro Casas Le han permitido Permanecer Por mucho tiempo Aunque de esta forma Castigado Pero ha permanecido Todavía Y no le han sacado La rendición Desde luego Que Corazón de León Es una excelente Contratación Estoy de acuerdo contigo Mickey Lee Este muchacho Muy joven Cuando luchaba allá En el Japón Fue también campeón De parejas Allá en el año De 1992 Se hace también Añeja Ya esta segunda caída Se prolonga La caída intermedia Y los mexicanos Como que todavía No encuentran El camino A la victoria En esta Que es la segunda A ver ustedes A ver ustedes A este negro Casas Ahí está Rudeza y técnica La combinación Un candado Al brazo Betiendo el codo También ahí Era un costado Vean ustedes A negro Casas Tiene colmillo Tiene experiencia Marqués Este negro Casas Si es de los grandes De la lucha libre mexicana Y la gente Está gozando Intensamente Con esta caída El último Allá en su rincón Y de pronto Saca a la quebradora Ahora las espaldas claras Contra Corazón de León Que lucha Tan más disputada Estamos presenciando En este local Mucho mejor De lo que esperábamos Esta contienda De corte internacional El candado a la cabeza Creo que es la mejor lucha Que le hemos visto A Corazón de León En cuadriláteros mexicanos Mostrando continuidad Un ritmo increíble Un suple Se lleva Al negro Casas A las espaldas planas Dos Antes de la tercera Palmada Ha estado encima Encima Este Corazón de León Sorprendiendo Al dandy Y al negro Casas Patadas de canguro Que falla Vean ustedes La astucia De Corazón de León Ahora La catapulta Hacia afuera Del cuadrilátero Tope el negro Casas Va a tener que ingresar El dandy Aquí está llegando A su esquina Corazón de León El dandy Observando a su compañero La situación muy difícil Para el dandy Ahora frente Al tejapones Fallando la patada Con giro El último dragón No toma el dandy Sale proyectado Pero vean ustedes Empleó la habilidad Y aquí está La rara invertida Tres segundos Fuera Viene el dandy Llevándose Al japonés A la rara invertida El negro Casas Ahora frente a Corazón de León Aquí está la deseducadora Metiendo el pie Vean ustedes Escalando perfectamente Haciendo una especie De cruceta Estaca Metiendo ahí La pierna Perfectamente La lucha En pareja Y una por bando Increíble Miguelito La apoteosis Ha sido de los mexicanos Que parecían Completamente perdidos Se han entendido Maravillosamente bien Parecía increíble Están luchando Por México Y la lucha Se encuentra empatada A una caída por bando La multitud Esa eterna Espectadora Mire usted esto Mire esto Qué salida Y de la forma En que cayó Por fortuna Cayó con los pies Por delante Porque de lo contrario Ahí pudo terminar Esta brillantísima carrera Y no solamente Cayó bien Sino que regresó Y como una centella Remató a final de cuentas Al luchador rubio La repetición Vean ustedes esto Eso solamente lo hace Un grande Entre los grandes Miguelito Linares Que perfectamente aplicó Esa rana Maravillosamente aplicada La lucha Se encuentra empatada Hay un suspense Grande en esta arena Esperando el silbatazo Para que traiga La tercera Y última caída La multitud Como siempre Mire usted Al luchador rubio Brillante Grande La diferencia De peso Increíble Y a final de cuentas Así lo puso Fuera de combate Y ahora No parpadeen No pierdan Los incidentes De esta última Caída Adelante Miguelito Bueno pues Aquí está Lo mejor Lo mejor Que está por venir En esta tercera caída Rana invertida Del Dandy Contra el Caporés Ahora se zafa El Caporés Rana con Punto Olímpico Dos segundos Únicamente Vean ustedes Como lo está Enredando El Japonés Se lo lleva Las espaldas Claras Al Dandy Contando El Tigre Hispano El duelo Tremendo Aquí de El último Dragón Y el Dandy Vean ustedes Ahora que intenta Candado volador Hay palanca Hay palanca Al brazo Torcio Pazafarse Este momento Sobre el cuadrilátero De la arena Coliseo Metiendo 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 El codo Ahí En un costado Del Dandy Palanca Al brazo Un medio Tirabuzón Aplicado Por el Japonés Y en base A fuerza Debe romper Aquí el Dandy Aquí está Implando Toda la fuerza Todo el poder Precisamente De ahí deriva El pancracio De latín Pancracium Vean ustedes Un suple Puente olímpico Ahora del Dandy Se zafa El japonés Estamos llevándoles Amigos El momento Decisivo De la batalla La tercera Caída El candado A la cabeza Aplicado Por este Roberto Gutiérrez Frías El Dandy Ha sido exigido Al máximo En esta lucha Y ahí está El japonés Tratando de recuperarse Va a las alturas El Dandy Esto puede ser Una equivocación Del Dandy Vamos a tener aquí Seguramente El córner suple Vamos a ver esto Así es Ejecutado Por el japonés Para llevarse A la lona Al Dandy No muy estético No muy clásico Que digamos Pero Suficiente Ahí Sin embargo El Dandy Antes de la tercera Palmada Se zafa El japonés Intentó La rana invertida Nada Vamos a ver aquí La cruceta Del enfermero Aplicada por El Dandy La famosa Cruceta Del enfermero Aplicada por Roberto Gutiérrez Frías El Dandy Escucha el grito Desde las alturas Dandy 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 Esta es una lucha Para conocedores Para los que Realmente Disfrutan Lo que es El pancracio El mundo De las llaves Y las contra llaves Tomando De la cuerda Inferior Aquí El último dragón No rompe El castigo El Dandy Lo está Jalando Vean ustedes Muy lastimado Ya el último dragón Vuelve a aplicarle Aquí la cruceta No El japonés Se lo lleva A las espaldas Planas Fuente Rangel Antes de la tercera Palvada Se zafa El Dandy Va su esquina Hace el relevo Aparece El negro Casas Pero ahí está Corazón de León Una lucha Con un ritmo Increíble Lances maravillosos Lucha de llaves Y contra llaves Jesús Zúñiga Y efectivamente La emoción Crece Y crece Cada minuto Cada instante Cada segundo Los lances Las llaves Y las contra llaves Verdaderamente Que el público Debe de estar disfrutando De esta magnífica Exhibición De estos cuatro Grandes Desde luego Que estamos De alguna manera Como al principio Nada para nadie El que gane esta Es el triunfador Dos segundos Ah Que peligroso momento Estuvo viviendo otra vez El negro Casas Frente a Corazón de León Aquí va Corazón de León A las alturas Aquí está la tercera Vamos a tener Plancha Bueno pues Cayó de rodilla Un rodillazo Que falla Corazón de León Se quitó Muy a tiempo El negro Casas Hizo un gesto Ahí de satisfacción Hacia su esquina La guillotina Bien aplicada Por el negro Casas Ahí al cuello De este corazón De León Un lucha En verdad Bonita Esta Aquí está el negro Casas Jalando a este corazón De León Vamos a ver Que intenta Un centón Aplicado por este Negro Casas Otro más Contra corazón De León Ahí lo tiene Con las espaldas Planas Tiene que aprovechar No Prefiere ir Al poste Ahí a la unión De las cuerdas Amenaza a volar Este negro Casas Se está recuperando Corazón de León Cuidado Falla también Este negro Casas Aprovecha El japonés Para Hacer el relevo Y ahora castigar Aún Muy disminuido Físicamente Negro Casas Una variante De suple Lo tiene con espaldas Claras Antes de la tercera Palvada Se gira El negro Casas Ahí está el japonés La patada Con giro Bien esquivando El negro Casas La tacleada Va a las cuerdas Top en reversa Que falla Ya le conoce De eso Al japonés Hay inteligencia También en el negro Casas Las patadas Al pecho Del japonés Vean ustedes Contestando De la misma manera El último dragón Disputadísima La batalla Ahí está El último dragón Vean ustedes Colocando Sobre la cuerda Superior Al negro Casas Que va a intentar Jesús Zúñiga Pues ahí parece Que va a aplicar Alguno de sus castigos Favoritos El córner Suple Vamos a ver Si lo logra No Pues no El negro Casas Aplicando Ahí el colmillo Dos Tres segundos Que emoción Que emoción De león Para llevárselo Para llevárselo Posteriormente Al toque de espaldas Ahí está El último dragón Con toque de espaldas Dos segundos Del borro Rangel Tres Y señoras Y señores Esta pareja Pues con trabajo Desde luego Pero con mucha técnica E inclusive Pudimos darnos cuenta Miquili El último dragón Y corazón de león Al final de la reyerda Salieron Y le dieron la mano A negro Casas Y dandy Reconociendo Que fue una batalla Como los grandes Así es En realidad Es una enredadera Con toque de espaldas Ese lance Que vimos De el dandy Contra corazón de león Y bueno Pues el público Está premiando Con dinero Cuando en la lucha libre Los aficionados Disfrutan de un platillo Como este Suelen premiar A los gladiadores Así De esta manera Se celebra En la lucha libre Con dinero Auténticos triunfadores De esta ruleta rusa El dandy Y Pepe El negro Casas Un público Que inclusive Pues permanece Ahí muy cerca De sus asientos Reconociendo La labor De Roberto Gutiérrez Frías el dandy Y de este Pepe el negro Casas Decía yo Si mantienen Esta pareja Puede causar estragos El dandy Y el negro Casas Llegando Al final de esta transmisión Aquí en la arena Coliseo Ha estado la unidad Número 4 De Televisa En los comentarios Jesús Zúñiga Y el marqués De Querétaro Pedro Vago Se obtiene la crónica Su servidor Miguel Hinares Y Rodríguez Todos bajo la dirección Del señor Raúl Villarreal Tenemos enseguida Más lucha libre De la triple A Más lucha libre Más lucha libre